Entonces, para el Día de Muertos, ¿qué planes tenéis? Pues para el Día de los Muertos, normalmente aquí en México se hace toda una festividad. Pero primero hay que entender qué significa el Día de los Muertos. O sea, ¿por qué se celebra el Día de los Muertos el 1 de noviembre y el 2 de noviembre? Porque son dos días que son sagrados aquí en México para festejar. Y el primero normalmente lo que hacen es celebrar a los niños que han fallecido y adorar a todos los ángeles y santos como para involucrarlos. Y el 2 ya se festeja a lo que son los muertos de adultos, ¿sí? Y bueno, ¿por qué en estas fechas? Porque los indígenas tenían esta mentalidad que, bueno, ellos hacían toda, ahora sí que sembraban toda su comida para el siguiente año, ¿no? Y es cuando todo el maíz empieza a, como que es donde hacen su cosecha del maíz, etcétera. Entonces, para ellos la tradición y el pensamiento es que gracias a sus amados muertitos que han fallecido, que ya han pasado de otro lado, gracias a ellos como se entierran, ellos son los que fertilizan la tierra para que puedan haber buenos frutos y puedan recoger la cosecha para el siguiente año. Entonces, en ese día se hace una ofrenda y se crea una mesa con todas las cosas que más le gustaban a nuestros difuntos, ¿no? A nuestros seres queridos. Se ponen fotos, se ponen, por ejemplo, si le gustaba mucho un tequila en partículas, se le pone el tequila, se le pone que tal vez lo mató, ¿verdad? Pero todo se pone ahí en el atar porque la tradición y el pensamiento de ellos es que al ponérselos y al irse a dormir, ellos llegan en la noche a cenar y a disfrutar de todo eso que se le ha puesto de ofrenda, ¿sí? Es una tradición que viene desde la época prehispánica que yo sé, la iglesia católica la movió al día 1 y 2 de noviembre para hacer como contrapeso a las fiestas paganas de Halloween. Entonces, por eso se hizo aquí el Día de Muertos y pues vamos a estar aquí en el curso de inmersión. Niki va a estar con nosotros, va a ser del 28 al 11 de noviembre para las personas que quieran venir a estudiar aquí con Niki, conmigo a Ciudad de México, aunque ahorita estamos aquí en Playa del Carmen, pero va a ser todo en Ciudad de México porque Ciudad de México tiene toda la cultura de todo México. Y también les va a tocar festejar el cumpleaños de aquí el compañerito, ¿eh? Que este niño nació el día de Halloween, el 31 de octubre. Bueno, muy bien, muy bien. Mucho gusto. Muchas gracias. Sincronización Andrea Oroz